Vamos a meter en la realidad de los equipos tucumanos y hablamos de la mitad de la provincia. Hoy juega San Martín de visitante frente a Morón y tiene que ganar o sumar algún punto porque... Vamos a ver el video y les explico por qué. Jugaron Agropecuario y Almirante Brown este fin de semana. El día sábado, para ser exactos, cada uno de ellos compartía la punta con San Martín con menor diferencia de gol. Por eso el santo hasta ese momento era el puntero y el que hubiera estado jugando la final con el puntero de la zona B. Vamos a ver el compacto de Almirante Brown que ganó su encuentro por 1 a 0 el clásico. Y de esa manera llegaba a la punta del campeonato sacándole 3 de diferencia a Agropecuario que debía jugar más tarde y a San Martín que va a jugar en el día de hoy. Posterior a este encuentro el equipo de provincia de Buenos Aires jugaba su partido frente al equipo de Mar del Plata. Hablamos de Alvarado y empezaba ganando al minuto del partido pero en el segundo tiempo le empataban y a los 30 segundos de ese 1 a 1 transitorio convertía el 2 a 1 definitivo que lo depositaba en el mismo lugar que Almirante Brown. Hoy 21 a 10 horas televisado van a estar jugando San Martín y Morón en Buenos Aires. Veremos cuál es el resultado. Si hay empate San Martín va a jugar la próxima fecha el domingo a las 3 de la tarde para que ya empiecen a ver cómo hacen para correr todo lo que tenían para hacer. Adelante no atrás en el asado del domingo que viene porque en lo que será la anteúltima fecha para que entendamos bien fecha número 37 de la zona A la anteúltima fecha va a estar jugando San Martín en Ciudadela frente a Almirante Brown. Pero antes de ese encuentro en el día de hoy frente a Morón 21 a 10, San Martín va a jugar para saber cómo juega contra Brown. Si lo hace como el puntero del campeonato, si lo hace como el segundo detrás de Brown o de Agropecuario a dos unidades o si hoy tiene un traspié y tiene que jugarse los tres puntos frente al equipo, frente a la fragata para tratar de recuperar esa zona. Recordando que el puntero de la zona A y el puntero de la zona B van a estar jugando una final para definir el primer ascenso a la primera división. El día, ya estamos en el mes, el día 29 de octubre vamos a saber quién es el primer ascendido a la primera división. Puede ser San Martín protagonista, necesita sumar seguramente los seis puntos o los nueve en realidad que tendrá de acá al final del torneo en las tres fechas que le falta jugar. Morón hoy, Brown el próximo domingo y la última frente a defensores de Belgrano como visitante en Capital Federal. Esos son los tres partidos donde San Martín debe definir si juega la final por el primer ascenso o si ingresa directamente a los play-off para jugar el segundo ascenso. Hoy también va a jugar Atlético Tucumán, va a tener su partido frente a Central Córdoba de Santiago del Estero a partir de las 21.30. Y si gana ese partido, cierra esta fecha clasificado a la Copa Sudamericana a falta de siete jornadas para finalizar la Copa de la Liga. Una recomendación y hay más con mucho picante.